Oh, na, 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 el cantante del gueto, Zagazaw, desde hace tiempo que no te veo, mami, quiero calmar este deseo, dime si tú estás puesta pa' mí, que los enemigos miran feo. Llego a la disco vestido de Jordan y la baby se me pega con un rico splash, con junto de na y una surf for swan, es rapera como Joey, le gusta bailar, ella sabe si la beso lo que puede pasar, el panticito se le moja y eso no es normal, después de la disco nos vamos a cuch, calladito que ninguno se puede enterar. Tentándome como cuando la conocí, me gaité contra la pared, esta noche solo eres pa' mí. Tentándome como cuando la conocí, me gaité contra la pared, esta noche solo eres pa' mí. Arby. Caja, caja, aprendí, sorprende, díle a toda esta gente, que pa' mí tú el año es 420, las moñas violetas y cruyentes, vendo el otro bate que llegó Clemente y... Métale con candela, poni, métale con candela, el creepy está en la cuenterá, billete hasta en la suela, Vestí como la nota 3 pa' ti, ella yo me rebatí, yeah, la cartera Gucci o Supreme, cabrones que me tiran y no tienen rique pa' subir su alín, oyéndome yo travieso, tu mujer quiere de mi aderezo. Le canto el oído, la beso en el cuello, le aprieto la nalga, le jalo el cabello, es una chimbita que vive en Medallo, y en ese cuerpito yo dejé mi sello. Venía muchos días sin verte, y hoy que te tengo de frente, no voy a perder la oportunidad. Llego a la disco vestido de Jordan, y la baby se me pega con un rico splash, conjunto de Nike y una Air Force One, es rapera como Joey, le gusta bailar, ella sabe si la beso, lo que puede pasar, el panticito se le moja y eso no es normal, después de la disco nos vamos a push, calladito que ninguno se puede enterar. Vámonos full, activo, azóltalo daddy con algo agresivo, cuidado que termina más intensivo, porque hay mucho fuego en la pista bailando. Suelto, suelto, no te quites mami, let's go, let's go, por el pie le arrimo al tempo, tempo, dale acelera, síguenos, falle, vámonos, callete, pica, pica, como te eriza la piel, marre, pica, pica, baila, girl, que tú te ves bien, que mi cica, cica, y hasta como la costa, rica, rica, que bien rica, rica. Tentándome, como cuando la conocí, pegaita contra la pared, esta noche solo eres pa' mí. Tentándome, como cuando la conocí, pegaita contra la pared, esta noche solo eres pa' mí. Barbie. Dímelo, coque, esa baby es la sensación del bloque. Dímelo, Juanca, pero los que le tiraron los dejamos en la banca. Siempre original gangsta. Dímelo, Juanca, cualquier pista le damos killing. You know what I'm saying, es el cantante del ghetto, mi amor. Llego a la disco vestido de Jordan. Periando, periando. Conjunto de nada y una surf, Forzwan es rapera como Joey, le gusta bailar. Periando, 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 periando. Después de la disco nos vamos a cuchar. Calladito que ninguno se puede enterar.